Esta semana la mala racha ganando por un gol a cero a Logroñés. Los de Raúl Llona dominaron el partido pero tuvieron que esperar hasta el 78 para ver el gol de Solar que les dio los tres puntos y le sitúa en séptima posición en el grupo A de la primera Real Federación. Primera victoria de la cultural en casa esta temporada en esta sexta jornada por un gol a cero frente a Logroñés. El equipo leones presionó desde el primer minuto y tuvo varias ocasiones al inicio del partido pero tuvo que esperar hasta el minuto 78 para que este gol de Solar subiera al marcador tras un tiro raso desde fuera del área. Tres puntos que refuerzan al equipo leones y le dan un impulso anímico fundamental tras más de un mes sin ganar. Yo creo que lo más positivo de hoy es que yo he visto a un equipo, mi equipo con las ideas muy claras y que hemos perseverado, que hemos estado todo el rato sabiendo que iba a ser un partido complicado, que teníamos nuestro momento con balón, que teníamos que intentar ser muy constantes dándole mucha continuidad y al final hemos tenido el premio. Segundo gol de la temporada tras el que marcó la cultural en la primera jornada a domicilio frente al Fuenlabrada. El equipo se va apareciendo poco a poco a lo que su entrenador busca. En el momento que vayamos mecanizando y que tengamos todo mucho más claro, se va a ver un equipo que va a enganchar con la afición, que va a ser vistoso de ver y ese es nuestro mayor objetivo. En Logroñé solo tuvo un acercamiento claro en la primera parte, hizo cambios al descanso y reajustó el centro del campo, pero no llegó el gol. Nos vamos con un mal sabor de boca porque hemos competido a un buen nivel contra un gran equipo. Partido en domingo a las 4 de la tarde con mucho calor y poco más de 4.000 aficionados en las gradas. El próximo domingo a la misma hora la cultural se enfrentará de nuevo en casa al Majadahonda.